Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la manta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito Y una vez más, se viene, el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta, más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar ¡Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba la Marta! Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Viva, viva, viva que vuelva, viva, 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 viva Viva que vuelva, viva, 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 viva Yo soy Remix DJ Tadeo y para todos aquellos que les cortan el pisador, no vamos a decir nada, simplemente chau Nos vemos, hasta la próxima entrega Chau